Hola mis queridos niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar acerca de las multiplicaciones de tres cifras por tres cifras. Es decir, tres cifras en el multiplicando y tres cifras en el multiplicador, ¿sí? Recuerden que para multiplicar siempre empiezo por mi lado derecho o mi manito derecho. Tomando la primera cifra del multiplicador para multiplicar por las tres cifras que tengo en este caso en el multiplicando. Y realizamos de esta manera. Cuatro por uno es igual a cuatro. Cuatro por cuatro es igual a dieciséis. Escribo el seis y llevo uno. Cuatro por uno es igual a cuatro más uno que llevaba es igual a cinco, ¿sí? Y hasta ahí he terminado de multiplicar la primera cifra. Recordemos que siempre vamos a ir a borrar lo que llevamos para no confundirnos. Y lo más importante es que siempre también tenemos que dejar un espacio, ¿sí? Y vamos a marcarle una X. Y ahora sigo con la segunda cifra del multiplicador para multiplicar por las tres cifras del multiplicador. De la siguiente manera. Tres por uno es igual a tres. Tres por cuatro es igual a doce. Escribo el dos y llevo uno. Tres por uno es igual a tres. Más uno que llevaba es igual a cuatro. Y hemos terminado con la segunda cifra. Borramos lo que llevamos para seguir con la tercera cifra. Pero en este caso, mis pequeños, debemos dejar otro espacio más, ¿sí? En la siguiente fila. Y dejamos un espacio más. Marcamos con la X. Y tomamos la tercera cifra del multiplicador para multiplicar por las tres cifras del multiplicador. Seguimos. Dos por uno es igual a dos. Dos por cuatro es igual a ocho. Dos por uno es igual a dos. Y para terminar con esta multiplicación de tres cifras por tres cifras, realizamos una suma. El cuatro, como no tengo con cual sumar, lo bajamos. Seis más tres es igual a nueve. Cinco más dos es igual a siete. Y siete más dos es igual a nueve. Cuatro más ocho es igual a doce. Escribo el dos y llevo uno. Uno más dos es igual a trece. Y hemos terminado con la multiplicación. Pero vamos a ver dónde lleva el punto, ¿sí? Vamos a ver unidad, decenas, centena y mil. El resultado de esta multiplicación de tres cifras por tres cifras de 141 por 234 me ha dado como resultado a producto final 32.994. Sí, mis pequeños, entonces hemos terminado la clase del día de hoy. Espero me hayan comprendido y no se olviden de conectarse en las aulas virtuales para seguir realizando más ejercicios. Recuerden, mientras más ejercicios realicemos, vamos a poder resolver de una forma más fácil y más rápido, ¿sí? Nos volveremos a ver.